Vamos a cambiar de tema, wey, 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 wey Y vamos a cambiar de tema Vamos a hablar de fútbol y de deporte, ¿ok? Pegamos, por favor, el último gol de la semana El último gol de la semana No te estoy hablando de un fútbol fútbol, wey El último gol que metió el boliviano No sé cómo se llama el, wey, ya no importa Bueno, metí el auto, wey, gol, deporte, no importa Vamos a hablar acerca de otro tema, wey, 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 wey Vamos a hablar de un personaje que llegó al país Un chef internacional Vamos a ver la nota ¿Por qué es que le gusta a la chica? A la chiquilla Vamos, premios, a favor Muy buenas tardes, vengo desde Italia Se va a formar la demencia Ay, qué vieja nota, por favor Póngale un chorizo en la boca Ay, no, por favor Por favor, hay niños mirando esto Quieren chorizo Las chicas quieren chorizo Ay, chorizo Quieren chorizo Las chicas quieren chorizo Unas lo comen quemado Las otras cortao Unas en un palo y las otras asao Una delgado y la otra agandao Una se entaga y la otra agandao Pero quieren chorizo Ay, qué rico Las chicas quieren chorizo Quieren chorizo Las chicas quieren chorizo Sí, quiero más Aquí yo debo a presentar La raza de chorizo que va a pegar Un chorizo, por favor Toja a las chicas abajo Tu manteja Come tu chorizo Con más salsa Un, dos, tres Chorizos hacia arriba Chorizos hacia abajo Todas con chorizo Todas maticando Comen chorizo Las chicas comen chorizo Ay, qué rico Comen chorizo Las chicas comen chorizo Delicioso Con más y botones chorizo Carivos chorizo Con más, con más chorizo Ajá Suena Con más chorizo Que rico Con más chorizo Choc No, por favor Si en todo ese rayo No me presentáis la nota Loco Correcto, ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué puede ser? No, no importa Gracias mil Disculpa a todos Los que escuchan Y ven el noticiero 24 segundos Aquí por TNChiche quelques No soy más gracia Me retiro Ser miedo Poneme la canción por lo menos y salen loca Que pasen las conductores del otro Por lo menos poneme la canción